Ciudad del Carmen, un joven de 28 años de edad identificado como Hermilo Valladares empleado de la empresa Marinsa, cayó del puente de la unidad, el cuerpo permanece en calidad de desaparecido. Los primeros datos revelan que Hermilo Valladares participaba en la competencia del Gran Fondo cuando un accidente provocó la caída del viaducto, a pesar del barandal que cuenta con 50 centímetros de alto que protege en el puente, el ciclista cayó al mar y se presume fue jalado por la corriente y en minutos se hundió. Según las primeras declaraciones de testigos y organizadores del evento el empleado de Marinsa permaneció a flote varios minutos y después se perdió. Uno de los rescatistas que se encontraba en el lugar se arrojó y nadó hacia él, pero el hombre de 28 años desapareció antes que llegaran a rescatarlo. El suceso movilizó a los cuerpos de emergencia y busos quienes realizan labores de búsqueda y rescate, junto con los elementos de la Secretaría de Marina e incluso personal de la Policía Municipal y Estatal en lanchas de pescadores ribereños, pero sin éxito alguno. La noche se apropió del lugar donde el sujeto desapareció, y no han tenido resultados favorables para localización, los familiares de Hermido Valladares no quieren que se detenga la búsqueda porque tienen la esperanza que el joven aparezca, pero las autoridades esperan continuar con el trabajo a primeras horas de la mañana, Megamedia. ¡Gracias!